Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales TELAMROCK. Esta semana entrevistamos al Baiano, un músico que, primero con los pericos y luego en su carrera como solista, se encargó de popularizar el reggae y otros ritmos latinoamericanos en el rock argentino. Y yo creo que cada uno en su interior, cada músico o cantante o intérprete o compositor, tiene sus ganas y su fe, ¿no? Yo tengo mi fe y siempre descubrí que tenía algo importante. Yo de chico era... sufría mucho de enfermedades pulmonares y estuve mucho tiempo internado. Y en la música yo me refugiaba para muchas cosas. Cuando pude tener la oportunidad de subirme a un escenario, las primeras composiciones, era como mi lugar preferido. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar el camino. Nadie escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Yo nunca quise ser un imitador. Siempre fue, bueno, voy a ver qué hay o lo que puedo proponer y de qué y cómo lo puedo proponer. Escuchaba de todo, ¿no? Soy una persona muy amplia en lo musical. No me gusta la estampilla solamente de un estilo. Éramos una banda con diferentes incentivos musicales y gustos musicales y tendencias musicales. No sé si el cocktail fue lo que formateó a lo que fue Pericos en esa época, ¿no? Pero así la incidencia musical tenía que ver con el reggae. Siempre lo nuevo trae miedo, ¿no? Siempre lo nuevo da miedo. Y el rock muchas veces se pone la jineta y la chapa. Y sí, nos han maltratado. La gente no. La crítica principalmente, ¿no? Los especialistas de rock. Bueno, pero seguro que es un tema. Bueno, pero seguro que es un verano. Bueno, pero seguro que ya bajan la persiana. El tema es cuando las bandas siguen y continúan, ¿no? O sea, las bandas proponen, valga la redundancia, una propuesta musical. La gente dispone. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa. Tú no me dejes morir así. Cuando uno obtiene la posibilidad o la suerte de poder conocer otras cosas, otras músicas y demás, la cabeza se abre y mucho. Entonces eso después uno lo traslada a un disco. Así me pasó con Ray Mago. Mi último disco, Ray Mago, tuvo que ver con los documentales de música en el cual viajaba. Si yo hubiera pensado que toda mi vida iba a ser el ritual de la banana, o Melate, o hubo otras canciones en las cuales marcaron a mucha gente en esa época. Y yo no sé si estaría. Yo hace mucho tiempo dejé de estar cómodo, de querer estar cómodo. Pero me gustaría seguir proponiendo cosas mejores, por eso, y nuevas, y actualizarme todo el tiempo. Si las cosas no están claras, comienzan las confusiones. Un cantante tiene, primero es el ensamble con el público. Vos podés poner una banda tocando, que se toca la vida. Y sí, obviamente a la gente le puede llegar a gustar o aplaudir. Pero el cantante ensambla todo eso. Que te destaquen, a mí me pone muy contento. Realmente me pone muy feliz porque, bueno, valió la pena proponer algo nuevo y que haya trascendido hasta la hora. Yo estoy muy conforme con lo que hice o lo que aporté. Yo lo veo día a día en la calle. Y veo todo tipo de gente que se me acerca y todo tipo de edades y todo tipo de realidades sociales. Fiel a su estilo, en su último trabajo discográfico titulado Rey Mago de las Nubes, El Bahiano se encargó de versionar clásicos de la música latinoamericana de autores como Eduardo Mateo, Chico César y Víctor Jara, entre otros. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Telam Rock. Chau. ¡Gracias!